Fue una larga jornada aquí en la sede de la Asociación de Educadores Provinciales de la provincia de Jujuy. Finalmente el plenario decidió que el paro continuará por tiempo indeterminado con una modalidad activa, presencia en las rutas, radios abiertas, participación. Justamente venían con el rechazo de la propuesta salarial, continuar con la medida de fuerza y bueno, todas las exigencias que las venimos ratificando en los mandatos con los cuales nos hemos sentado ya en las paritarias, en las mesas de paritarias. ¿Qué significa esto? ¿Paro por tiempo indeterminado? Continúa el paro por tiempo indeterminado en el caso de nuestro sector, docentes de nivel inicial primario y las modalidades. ¿Y qué pasa si se llaman a conciliación obligatoria? ¿Se habló de esto? Nosotros veremos ya cómo actuamos.